Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción en el canal y estamos aquí hoy que vamos a reaccionar a un nuevo grupo del K-Pop que realmente hace unos días como que era tendencia en Twitter y todo y estamos hablando de Pentagon, resulta que ha sacado un videoclip y también ha sacado un álbum así que bueno, vamos a ver el nuevo videoclip que han sacado estoy grabando esto casi a las 3 de la mañana muy bien, pero me da igual porque quiero traccionar este vídeo salió hace como 6 días, va a ser ya casi una semana así que bueno, vamos a ver, vamos a ver y si veo que este vídeo es muy apoyado y de verdad queréis que siga relacionando este grupo dejadlo en los comentarios porque me interesa vamos a ver, se llama Doctor Bebé no sé por qué no se oye esto está en silencio o no lo entiendo hola no sé por qué no hablan no sé si esto está en... ah, vale, vale, vale ojo, ojo, ojo uy, uy, uy uy, 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 uy ojo y aquí se vuelven cosas, eh es que no sé por qué, porque veo ya teorías por todos lados veo te... seguramente que este grupo tiene teorías, ¿sabes? un momento, estos pibes están muy descontrolados había uno sin camisetas y a todo, venga duele tanto, dice a mí sí que me duele el K-Pop, ¿sabes? que me duele ya en el alma porque está metido dentro de una caja ay, Dios mío uno está atado de repente ay, mi madre no sé cuántos son, la verdad, pero capaz de que son 10 no sé uh, 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 uh ese rap me ha gustado, eh tienen pinta malotes, eh me están gustando bastante las voces y la música en sí pero ese pibe que de qué va pero, 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 espérate, espérate o sea, este pibe de que va es que mirad esto, verad, verad es que va en plan descontrolado total no digo nada, lo digo todo ahora cuando acabemos el vídeo y relacionándonos vamos a ver cuántos miembros son creo que son como 10 puede ser por qué son tantos vaya, pobre estaba ahí como en la esquinita de la bañera me dio pena ese tío está descontrolado el de la sin camisa me encantan las partes del rap, eh es que es como que cada uno tiene una historia, ¿no? me da la sensación uh, ¿qué está pasando aquí? ay, ay, ay se acabó el tiempo son 9, ¿no? no, no, 8 8 pues oye me ha gustado o sea me ha gustado y eso es malo porque que a mí me guste un grupo y me engancha demasiados es que el K-Pop es que no puedo salir de ahí no puedo salir es que son todos increíbles o sea voy a investigar un poco bueno voy a mirar un momento voy a mirar un momento a ver cuántos son porque me ha entrado curiosidad aquí a ver cuántos Pentagón Pentagón es que claro por Pentagón me daba la sensación de que son 10 eh hecho 2016 yo pensaba que eran nuevos nuevos, ¿eh? eh está formado por 9 miembros King-Hoo Hui Hong-Seok Xing-Yung Ye-Wan Yan-An Yuto Kino y Ku-Seok esos son los miembros seguramente lo he pronunciado como del culo pero bueno a ver los principios son así yo no sé realmente cómo se llaman ni dónde han nacido ni nada de BTS te lo puedo contar todo si quieres pero me ha gustado me ha gustado bastante así que nada chicos espero que os haya gustado le he podido dar like favoritos y todo ello no sé realmente por qué grabo las relaciones tan tarde también es porque llego tarde a casa de trabajar y entonces tengo que grabar algo porque si no no puedo subir nada y es como eso espero que os haya gustado like, favoritos y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau